Tipos de control, encontramos por causa-efecto, otro tipo de control es dependiendo de las entradas y las salidas. Dependiendo de las entradas y las salidas. Entradas y salidas teníamos que estaba MISO, MIMO, SISO y SINMO. Es una causa, es como un origen, es un principio, es un inicio. Es el estado actual de unas variables que sirven de origen. ¿Sistema depende de qué? De esas variables. Origen, dependencia de un sistema a esas variables origen. ¿Qué es la causa? Son variables iniciales, variables origen. Si la causa era principio, pues va a ser el fin. Si era el origen, entonces el efecto es el resultado. Conclusión, el efecto es el estado final de una... El efecto es la consecuencia de que entren esas causas a un sistema. El efecto se deriva de quién? De una causa. Es el estado final de las variables. Es el estado final de unas variables de entrada. La conclusión de un sistema, estas variables, es la conclusión de un sistema que está afectado, siendo afectado por unas causas, por unas variables de entrada, que nos da unas variables de salida, que es el efecto. Entonces, entendiendo que son causas y entendiendo que es efecto, podemos definir qué es relación causa-efecto. La dependencia de los efectos por parte de las variables que las causan.